Así es, en realidad el municipio mandó la respuesta al pedido de informe sobre el plan de monitoreo ambiental que se les realiza a la empresa agrotécnica Fueguina y nosotros consideramos pertinente que es necesario un análisis de todos estos datos numéricos de los análisis fisicoquímicos, bacteriológicos que se realizaron en el predio del relleno sanitario y hemos propuesto que esta apreciación técnica la realice el INENCO que es el Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional de la Universidad Nacional de Salta para que pueda aportar a la claridad y el entendimiento de estos análisis a todos los concejales y a cualquier vecino que quiera ver el expediente en relación a definir si se está cumpliendo o no el plan de monitoreo ambiental y además porque sería una herramienta fundamental que podría orientar la futura auditoría de la empresa agrotécnica Fueguina. Bueno, el monitoreo son una serie de análisis fisicoquímicos de los líquidos lixiviados de las aguas, de los pozos de monitoreo que hay en el relleno sanitario de las aguas del río Arenales también y del suelo esos son los informes que tenemos y bueno, para poder entender estos análisis hemos solicitado esta apreciación técnica por el INENCO que no tiene más objetivo que colaborar con la auditoría y entendemos que bueno, todos los bloques que se hayan opuesto a este planteo es porque realmente no quieren una investigación a fondo sobre la realización de una auditoría agrotécnica Fueguina.